El día de autos, aunque en este caso el auto fue un furgón, Dionisio Rodríguez y sus dos compañeros seguían con la rutina habitual, recoger dinero de los establecimientos para trasladarlo al banco a sitio seguro. Cuando pararon a las 7 de la tarde en esta pastelería a hacer caja, Dionisio se quejó de unas molestias en la espalda y no bajó. Nosotros en ningún momento sospechamos nada, lógicamente, puesto que eran personas que normalmente venían a hacer la recogida y eran habituales, o sea, por lo tanto en ningún momento se sospechó nada, incluso en los momentos que sucedieron ni nos dimos cuenta. Todo era una farsa. Mientras sus compañeros bajaban hasta esta caja fuerte a por las 30.000 pesetas de la recaudación, él se dio a la fuga llevándose más de 300 millones de pesetas. Cinco minutos después, Dionisio ya había dejado tirado el furgón a 300 metros de la pastelería y trasladado las sacas con el dinero a su coche. Tras dejarlo a buen recaudo, se fue al aeropuerto de Barajas. Su primer destino fue Lisboa. Allí cambia su aspecto. Se compra una peluca de mujer y consigue que le falsifiquen un pasaporte con su nueva imagen. Les tengo que confesar que no hemos podido traer al verdadero protagonista de esta historia. Lamentablemente, los 300 millones de pesetas no han podido estar aquí esta noche, pero quien sí ha venido es la única persona que nos puede dar alguna pista sobre su paradero. Por primera vez lo vamos a reunir con sus compañeros de furgón, pero vamos a comenzar por hablar con él, a ver si nos dice dónde está la pasta. Dionisio Rodríguez, Diony. Dionis, Dionisio Rodríguez, Dionisio Rodríguez, Dionisio Rodríguez. Dionis, Dionisio Rodríguez, Dionisio Rodríguez, Dionisio Rodríguez. Dionis, 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 Dionisio Rodríguez. que era aparejador, pues le dejé el resto. Yo me quedé con tres. Y le dejé... Eh, Johnny. Está visto. Oye, está visto que no se puede hablar en serio. No sé si lo sabes, pero tenemos una máquina de la verdad aquí. Después te vamos a enchufar una máquina de la verdad. Por falta te va a hacer a ti. Quiero que me cuentes paso por paso. En el momento en que tú piensas en llevarte el furgón y cómo trazas ese plan. Bueno, pues mira, como tres o cuatro días antes de llevarme el furgón, te lo juro por mi madre que está enterada en el molar. Si a mí me dices un día antes que me voy a llevar el furgón, yo me juego a la cabeza que no. O sea que tú fíjate que ni yo tenía infraestructura. Lo que sí tenía era un pensamiento de venganza hacia la empresa y es fácil que a mis dos compañeros estos que se van a sentar les dijera el día menos, pensaba, me llevo un furgón. O sea que... ¿Tú ya habías avisado? Hice alguna manifestación de ese tipo porque me tenían más cabreado que a un pollo del líder. Pero nadie se lo podía creer, ni siquiera tú, ¿no? Como has dicho tres días antes. 24 horas antes no. Aunque sí era mi intención el darles un extermiento. ¿Y estas reacciones son habituales en ti? O sea, de pronto dices... Me llevo un furgón, me llevo... Hombre, pues gracias a Dios, desde que nací hasta ese día, yo no he cometido ningún delito. Y desde ese día hasta ahora, en mi barrio, un buen barrio de Moratalaz, que es de obreros, gente normal, pues convivo con ellos, con mayores de la tercera edad, con niños que juegan en el parque y podéis hacer un reportaje porque puedo presumir de ser un buen ciudadano, normal, que trabajo y que me conllevo viendo a todo el mundo. Ojalá, si fuera millonario, o estaría en Brasil o en la moraleja, no viviendo de alquiler como llevo viviendo esos 19 años. Bioni, ¿fue una idea improvisada sobre la marcha ese mismo día del robo? Sí, sí, sí. Bueno, hasta el punto, te puedo decir que la marcha del furgón yo no sabía si era para adelante o era para atrás y que jamás había conducido un furgón. ¿Tú no conducías habitualmente el furgón? No, no, no. Yo era el jefe de tarde y estaba a cargo de tres furgones. Era solidario con mis compañeros y cada semana yo llevaba una ruta y aquel día pues me tocó... ¿Y qué les dices a tus compañeros para quedarte tú dentro del furgón mientras ellos recaudaban? Me vino Dios a ver unos días antes porque padecía de ciática. Entonces, mi compañero, el conductor, José Luis, José Luis Terron, pues no le sorprendió, porque ya llevaba varios días, él que le dijera, por favor, baja, haced tú la recogida que tengo un dolor bastante agudo. Bueno, en tres o cuatro recogidas anteriores, por lo menos que yo recuerde, en dos bajó conmigo. Una es en la pastelería Mallorca de Bravo Murillo, que nos hacían esperar por que contaran el dinero, pues yo recuerdo que aquel día le dije que bajara conmigo. Digo, como siempre, no van a hacer a esperar. Digo, si nos mandan a esperar, debe invitar a tomar dos lingotazos. Vamos al momento en el que tú te llevas al furgón con esos 300 millones de pesetas y ¿qué haces? ¿Dónde te diriges? ¿Tenías pensado ya el lugar exacto para aparcarlo, coger tu coche? No, no, no. Yo por la mañana, ya te digo, a la una de mediodía o a las dos, yo había quedado con mi peluquero en recoger dos o tres peluquines que no llegué a recoger y entonces fui donde había dejado mi coche por la mañana, antes de entrar a las tres a trabajar y lo dejé precisamente cerca de Jumbo porque ahí sobre las nueve de la tarde pasaría otro furgón y iba a haber el mío. O sea, que se iban a hacer cargo del furgón a la hora y media o así y al dinero que yo dejé dentro del furgón, que no fueron monedas ni chatarra ni nada, fueron 40 y tantos millones que era la nómina de los trabajadores de Prichar Española que eran los que limpiaban no lo saben en Iberia, señoras y señores. O sea, que yo no dejé la calderilla, que dejé la nómina de los currantes como yo, que eso es lo que le jode a mucha gente, que me llevé los del Banco Hispanoamericano y los de los curritos y dije, para ellos. Oye, y cuando te vas con el furgón, pensaste por un momento en tus compañeros, en la cara que pusieron tus compañeros cuando vieran que no estaba el furgón. Mira, te voy a decir la verdad, como en las películas de Agatha Christie, cuando iba a aparcar el furgón, apareció un tipo con una carretilla llena de ladrillos, que digo, y que joderse, que el tío no me va a dejar tirar para adelante para aparcarlo bien, ¿no? Y es cuando ya, pues en cierto modo, me entró la retro, como aquel que dice, ¿no? El remordimiento. Pero bueno, dije, Dios mío, no me ayudes a llevarme el dinero, pero tampoco me joda la barrana, ¿no? ¿Qué se siente huyendo con tantísimo dinero? Pues mal. Mira, iba en una canasta como la de los panaderos y eran tres bolsas, eran 298 millones. Entonces yo lo trasladé a mi coche, que estaba aparcado de verde por la mañana allí, volví al furgón, dejé mi arma, dejé tapada o la escopeta que llamamos, una franchise de cinco tiros, cerré el furgón y lo único que se me olvidó fue apagar la emisora, que después en el juicio, pues una señora que encima era sorda, decía que había oído a gente hablar dentro del furgón y es que estaba la emisora ahí, ¿dónde está el Dionis? Como ha dicho Cansado, pensaste en tus compañeros, ¿volviste a tener noticias una vez? Ya, 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 te había sido... Hombre, yo te voy a decir una cosa, no sé qué pensarán ellos después de 20 años, pero sí te diré que lo que menos pensarían es que yo me había llevado al furgón. Más pensarían que un grupo terrorista al bajar el conductor, no cerramos la puerta y me pillaron o algo así. Bueno, vamos a preguntárselo a ellos, ¿te parece? Por supuesto. Están con nosotros José Luis Terrón y Juan Luis Macarro. Sentaros ahí al lado de... Un momento que el saludo ha sido frío y por tu parte inexistente. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que hizo bastante daño. Hizo bastante daño no solamente a la empresa sino a todo el colectivo. Porque muchísima gente se quedó en la calle por culpa de él. ¿Mucha gente se vio en la calle por culpa de él? Sí, porque cerró la empresa y claro, todo el mundo pues... Uno fueron a una empresa, otra a otra y lo demás pues todos a la calle. Ahí fue la cosa. Macarro, tú sí que le has dado... No ya en mi boca, sino en boca de los compañeros porque hubo muchísimo. Juan Luis, tú sí que le has saludado. Está todo olvidado. Hombre, pues la verdad es que a mí tampoco me pareció bien pero vamos, no está pasado, pasado está. Opino un poco también como terrón pero vamos, la cortesía pienso que no quita una cosa con otra. Yoni, ya ves todo lo que supuso para tus compañeros, ¿no? Bueno, yo pienso que a veces que una persona está más descolocada que el Guernica de Picasso. Es, está a mano de todos los que nos están viendo en Internet buscar Transporte Scandi. El fundador y presidente de Transporte Scandi hizo pagarés desde ese año hasta el 91 por valor de 1.400 ni se sabe millones hacienda a la seguridad social en estafas. O sea, eso lo podéis ver cuando salís de aquí Transporte Scandi en Google. De ahí es donde vino el mal de que esa empresa se cerrara. Yo no sé, han pasado 20 años me sabe mal el terrón porque como compañero yo me libre de faltar al respeto. Yo creo que me he comportado con vosotros dos correctamente como compañero. Sé, me consta, no estoy orgulloso de haberlo hecho pero mira, me podía haber dado un tiro en esas circunstancias o me podía haber llevado un furgón. Bueno, pues me lleva el furgón, lo he pagado de cárcel, han pasado 19 años y aquí estoy. José Luis, ¿tú crees que todo lo que ha contado justifica que se llevase el furgón? Yo pienso que no, que no justifica nada por la siguiente razón de que a nadie le atan una empresa. Entonces, si una persona no está de acuerdo con su trabajo, no está cómodo, pide la cuenta y se marcha. Y está. Aparte quiero decir, porque no hay que manifiesta de que dice que fue degradado, yo no sé en qué símbolo notan de que está degradado porque más o menos todo el mundo desempeñamos un trabajo. Entonces, es como hacernos a nosotros de menos. ¿El que hubiera estado de guardaespalda? Pues es un trabajo como el que está recogiendo dinero como la persona que está en una obra o como está en otro sitio. Entonces, yo pienso de que él no debería haber hecho eso, desde luego, porque en ese caso nos ha dejado a todos, pero vamos, el gremio, muy mal. Aparte que, yo vuelvo a repetir, si él está mal en un sitio, cogite marchas, pero no hagas lo que hiciste. Además, Juan Luis, porque durante todo ese tiempo fuisteis considerados como cómplices, ¿no? Imagino que la policía os interrogaría y también tendríais que pasar... No teníamos nada que temer porque nosotros en ningún momento hemos tapado nada, hemos colaborado con la policía y no... ¿En algún momento os confesó o os dijo que su idea era robar un furgo lleno de dinero? Para nada, cuando salís de la pastelería, salís vosotros y no pensabais de ninguna manera que se lo había llevado. No, es lo que dice que cuando empezamos a hacer la recogida ese día, que no sé a quién se refería, sea a Juan Luis o a mí, que bajamos con él a hacer la recogida, yo en ningún momento me bajé del blindado, siempre la acompañaba el compañero, siempre la acompañaba el compañero y yo no me bajé para nada, simplemente me bajé en esa pastelería que él me pidió que por favor bajara, que le dolía la pierna y tal, y bueno, en la ley dice que siempre debe haber alguien custodiando el furgón, no dice mi conductor ni nada, sino siempre alguien. Pues bueno, pues yo al verle así pues dije, bueno, vale, la recogida son cinco minutos lo que se tarda. Pasamos y bueno, pues al salir, salí yo primero, en el carro salí con el dinero, me asomo a la pastelería, o sea, fuera de la pastelería para mirar dónde está el blindado y no le di. Le dije, como he dicho, échate para atrás que no está el blindado. Hay veces que el blindado molesta en un sitio por tráfico o lo sea y damos una vuelta, pero claro, mirando dónde estaba, dije, no, esto es que... Además preocupados porque durante unos días se especuló con que estaba secuestrado, ¿no? Es que es la cosa que cuando nos bajamos la cosa como estaba así de los atracos, pues le dije, échate el seguro del blindado. Me dijo, sí, sí, yo te lo he hecho y tal. Y comprobé incluso a ver si la había echado y es verdad que la había echado. Entramos a la pastelería y claro, cuando salimos, pues lo más que pudimos pensar es que la habían atracado. Era lo más lógico. También. Y luego José Luis Terron quiero manifestar una cosa y quiero que hagas memoria. Cuando llegamos a la pastelería de Bravo Murillo, tú te quedaste en el furgón porque él bajó conmigo. Yo le invité a dos gin toni. Eso es mentira. Yo te lo juro por mi madre que está enterrada en el molar que es verdad. Puedes jurar por tu madre que está degradando a tu madre porque yo en este servicio jamás he bebido alcohol y menos conduciendo. Que es mentira. Y menos conduciendo. Eso es mentira. Eso es mentira. Y te puedo decir que hasta la fecha de hoy sigo en activo y yo en mi servicio jamás bebo alcohol. Bueno, yo hace 20 años la abuela fumaba y hace 20 años la abuela no fuma. Yo te digo a ti que ese día tú y yo nos bajamos y le llevamos un bote de limón a este señor que entonces recuerdo que yo, bueno, pues era más mayor que él y demás. Iba a patinar a la ciudad deportiva del Real Madrid y tal. Él sí que no tomaba alcohol, se tomó un limón. Y recuerdo que a continuación fuimos a la estación de Recoletos, bajaste otra vez y ahora te voy a decir una cosa que no te quería decir. En Comandante Zorita tú tenías costumbre comprarte unos curasán que era por ver a una dependienta que me decía que estaba de pinta. Bueno, tampoco es el tema, Dios mío. Eso no era el tema. Eso no me lo he inventado. Eso no era el tema y es tu día. Eso no me lo he inventado. Mira, se pueden olvidar ciertas cosas, pero de ese día y de los días que yo he pasado en la cárcel de Brasil, vamos. Ahora hablaremos de esos días, pero estamos con ellos que también vivieron un día muy duro y los días siguientes y se quedaron sin trabajo. Porque es lo que decía que la pastorería de Azurita, como él dice, es la última que se recoge. No, la última era Alberto Alcocer. Bueno, Alberto Alcocer, esa era la penúltima. Claro. Entonces, la última era la penúltima. No la recogíamos, o sea. Claro que era la penúltima. La última era Alberto Alcocer. ¿Sabíais lo que llevabais, el dinero que llevabais? Sí, sí. ¿Tú también lo sabías, Dios mío? Mira, ese día salimos de base con el furgón a una marisquería que se llamaba Viguesa o... Viguesa, Viguesa, ¿no? Y recogiendo Viguesas nos hicieron volver de nuevo a la base para recoger 50 millones que hay veces que lo llevábamos, otras veces no, porque en aquella época los cajeros les gustaban que crujeran y en cuanto que estaban desgastados decían que les llevaran nuevos. Entonces, fue una novedad el volver a la base de recoger 50 millones y salir para las Viguesas me parece, creo, recordar de la calle Hierro, Cobre o algo así. Y tú decías, trae, trae, ¿no? No me importa, ¿no? ¿Es verdad que había 300 millones de pesetas? Nosotros salimos con un refuerzo de lo que es base para entregarlo, o sea, y luego aparte se recogía en otra empresa, se recogía una cantidad de dinero que luego había que llevar la base para que distribuyera. nosotros salimos con una cantidad de dinero que sabemos lo que le recogemos y lo que tenemos que entregar. ¿Y es verdad lo que ha dicho Diony, que dejó apartado la nómina de los trabajadores? Yo ahí no te puedo contestar porque nosotros dos en ningún momento lo hemos visto. Se recogía la nómina de PISA pero no es la cantidad que le ha dicho. Eran unos treinta y tantos millones. No. ¿De qué cantidad hablamos? Bueno, perdón, 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 yo me llevé los 50 millones de refuerzo más 248 que recogimos en el XABE. Y entonces ahí se quedó la nómina de Prichard. Ya no me diga si eran 27. La nómina de Prichard eran como las recaudaciones de las Renfes o las pastelerías mallorcas que eran de 500, 700.000 pesetas que fuese un poco más. O sea, la nómina de los que limpian los aviones de Iberia en Barajas son 700.000 pelas de todos. Joder. Bueno, imagino... Os han confundido. Imagino que después de todo ese mal rollo os alegraríais cuando lo trincaron, ¿no? De Ronso creo que sí. Sinceramente, es diosastrante lo mismo. Es diosastrante lo mismo. ¿Pero pensaste alguna vez en avisarles, tranquilos, que no pasa nada? No, no, no. Yo te puedo decir que mi conciencia sí... sí me jodeó el pensar, porque no sé, diga lo que diga Ter Ron, que se llevarían un disgusto de tres pares de narices. Porque antes erais amigos, ¿no? Sí, sí, sí. Más o menos. Sí, sí, sí. Lo coincidíamos en... Sí, sí, sí. Si yo no estaba una semana con ellos, iba en una ruta. Otra semana con otros, pues yo era jefe de tarde y yo hacía lo que hacíamos todos. Por eso te digo que soy... Vamos, que me creo una persona solidaria y todo fenomenal. Que le parezca mal, vale. Bueno, pero... Que no se acuerden de las cantidades también. Pero bueno, yo es que he recordado estando en la cárcel tanto, 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 por un lado, ese cojonudo día y otro, por otro lado, ese maldito día que no lo quiero ni vivir, pero me acuerdo. ¿Alguna vez le has pedido perdón por aquel disgusto? No, se lo pido y a Ter Ron y a Macarro. Y yo lo juro de corazón, perdonad. Perdonad, en serio. No sé si, claro, no sé si ellos te creen o ya te quieren dar la mano, no sé si te perdonan. José Luis, ¿no? Juan Luis. Disculpado. Gracias. Bueno, ahora vamos a ver si podemos sonreír un poquito porque se ha creado tensión y es que el tema pues estaba estaba complicado. Vamos a ver si nos sonreímos, como digo, porque la peluca vendió a mí y también dio mucho que hablar. Es un temazo, fue algo que se habló muchísimo. Bueno, obviamente, el robo, claro, pero tu peluca era espectacular. porque antes no llevabas peluquín. Sí, 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 sí. Siempre. Yo cuando estaba en la empresa tuve de la desgracia de un compañero que se llamaba Matesan, que era el más lenguarón de todos, pues decirle que llevaba peluquín porque ninguno se había dado cuenta de ellos. ¿Os habíais dado cuenta de que llevaba peluquín? Sí, no. La llevaba y está el furgón. ¿Qué es verdad? Que te llevaban el peluca. Le llevaban el peluca, me llamaba el peluca. Lo que pasa es que nunca le vimos sin ella. Claro. Yo se lo dije a este, Matesan, cuando terminamos de desayunar y hacemos el descanso en el Banesto que íbamos a los furgones, pues no sé por qué era con el que más intimidé y le dije que llevaba peluquín y a él sí es verdad que me lo destapé y se lo enseñé y a raíz de entonces pues la acabé. Pues ya se enteró todo transporte escándi ya se ocupaban ellos, es decir, el peluca, el peluca, el peluca. Además con una particularidad. Yo era un tío que bueno, de guardaespaldas o escolta ganaba bastante como dos veces o tres lo que se ganaba de a pie o de furgones, ¿no? Y entonces, pues me acuerdo, yo estaba divorciado, o sea, soltero. Yo vivía en un piso del Ministerio de la Vivienda. Quiere decirse que con 10.000 pelas pagaba el piso, el agua, la luz, el agua, o sea, era una historia... ¿Por qué te quejabas y por qué te pusieron el furgón de la vivienda? Pero si es que yo no me llevé el furgón por dinero, que lo mío era... ¡No, no, no! Hemos llegado a ti de la cuestión. Claro, claro. Yo me llevé el furgón por una venganza contra la empresa. Se llevó el furgón por una venganza en contra de la empresa. claro que sí. Pero no te dabas cuenta de que hacías daño a todos tus compañeros. Yo daño ninguno porque el daño que le hacía yo llevándome el dinero era el Banco Hispanoamericano, que era el que se quedaba sin ese dinero. Pero como después Mario Conde, Mario Conde, era el presidente de la Unión del Fénix, se ocupó de pagar ese dinero a la empresa de seguridad. O sea, que los daños, vamos a decir que de estos señores serían colaterales, como diría Silvester Stallone. José Luis, ¿estás de acuerdo? Para nada. Para nada. El más está... No, por supuesto. Es que él se está contradiciendo. O sea, él dice, ¿verdad? Porque el dinero que se ha ganado en esa empresa, yo que reconozca, nadie pidió la cuenta, no hubo nunca ninguna baja, la gente estaba contenta con su trabajo. Joder. Entonces, como él bien dice, con lo que estaba ganando en transportes, no creo que te humillaron ni te rebajaron cuando te dejaron de jefe de equipo de tres blindados. Entonces, si tú te vas con un blindado de 300 millones, nosotros nos estábamos con uno de 600, que éramos menos que tú. No. ¿Claro? No, te voy a decir una razón. Tú entraste a Transportes Candy, perdón, tú entraste a Transportes Candy Yo no, es que tengo una cosa muy clara, que nunca se puede vivir por encima de sus posibilidades. Por supuesto que no. Es como tú has vivido. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Ahora, tú entraste a Transportes Candy yendo seis meses a estudiar a la escuela de Transportes Candy o entraste a Dedito. Yo no he entrado a Dedito, a mí todo mi trabajo me ha costado mi trabajo. Y yo cuando entré en Transportes Blindados entré en blindados, en blindados porque faltaba gente. Sin pasar por plantón. Perdona, perdona, yo estuve un mes estuve un mes en Transportes Blindados no como conductor sino como portador y a mí me quitaron de ahí y me mandaron a una agencia. Entonces yo me sentí también a un millón. Todos estuvimos en agencia. Y después de currármelo mucho, después de trajármelo mucho después. ¿Cómo entraste tú a Transportes Candy? Haciendo el curso de vigilante. José Luis, José Luis mantienes que la empresa se fue a pique por culpa de Leóni. a raíz de lo que él pasó y la empresa se fue a pique. Primero había turnos, había turnos. Métete en internet, coño, métete en internet. Había turnos de mañana y turnos de tarde. Los de la tarde donde este hombre estaba mandando nos quitaron a todos. Y claro, tuvo que entrar otra gente y hay razón de ahí que perdimos todos los servicios. Y como alguien dice, yo... A lo mejor con lo que ha hecho el Dio ni es contagioso. No, pero yo te puedo decir que yo al año pedí la cuenta, me marché, salió otro trabajo, lo tuve que dejar y yo me fui a mi seguridad social y yo tenía todo correcto. A mí la empresa pagaba. Me gustaría que hubiera sido yo tan sensato como aparenta ser aquí. Fíjate. De verdad. Porque yo tengo compañeros tuyos y míos que no es para presuner, que te digo que te estoy diciendo la verdad. A Haití y a toda esta gente que yo llevo 19 años que ya ha pasado y podía contar una película que yo llevo viviendo 16 años que hace que me he casado de alquiler. Que yo trabajo como representante de un almacén de material de la construcción. Que lo que te estoy diciendo, terrón, ya ha pasado. Y yo te podía decir misa. Aquello transcurrió una serie de circunstancias que entonces empiezan, pues el dinero, pues el dinero que te digo yo a ti que no era el dinero, coño. Que influyó en mí una serie de circunstancias que me dio por ahí como si me podía ver. Pues yo qué sé. Que lo siento mucho que yo lo que hice, pues yo qué sé, o salpicar a vosotros. Siempre he pensado que el que piso una mierda no la salpique, se la guarda en el tacón. Pero, chico, de verdad que te pido perdón con la mayor sinceridad del mundo. ¿Que está mal? Pues claro que está mal, pero, coño, hace 19 años, ¿qué pasó? Me lo pasé de puta madre en Brasil y ¿qué quieres que haga? Pero qué marrón. Te digo que vuelvas a entrar en Internet, en Google y en Marques en Transportes. Lo que ha dicho José Luis es cierto, tú te fuiste a Brasil, ellos se quedaron, algunos currando, otros perdieron su trabajo, algunos sufriendo, algunos sí. ¿Habéis tenido algún problema por haber trabajado con Dios en otros trabajos, me refiero? Pues allí estaba, allí estaba el diario.